Frente a las diferentes versiones que hay respecto a la realización del Festival Vallenato en esta vigencia 2024, es importante precisar lo siguiente. Lo primero es que existen algunas denuncias frente al uso de recursos asignados en vigencias y versiones anteriores por la propia Junta del Festival. Eso se realizó en el mes de julio. Luego, en el mes de agosto, nosotros como administración le hicimos saber a la Junta del Festival, que nos parecía prudente que hasta tanto no se resuelva de fondo esas presuntas irregularidades que hay al interno de los propios integrantes de la Junta, esta administración no asignará recursos públicos para la vigencia de este año y nos parece que deben primero aclarar esas situaciones.